En el capítulo 291 de Mis Hermanos, Jansu sigue hablando, y les dice a todos, que Ogulian es un engreído, y que le tiene mucha envidia a Omer, pero Fatma y Ivy que le piden a Jansu que se calle, porque están cansadas de escucharla decir tantas tonterías, y Aiten también interviene, y se lleva a su hija lejos del resto, ya que la chica no deja de echarle más leña al fuego. Ogulian llega a casa de Tolga, y le cuenta el todo el problema que hubo en la casa, y de la discusión que tuvo con Omer, y con Orhan, ya que su padre prefiere a Omer que a él, que es su hijo, pero Tolga le dice a Ogulian que no está de acuerdo, y que recuerde cómo era su padre y cómo los trataba a él y a Leila, y que a comparación de su padre, Orhan sí es un excelente padre para él y para Ivy que, y está seguro que Orhan lo quiere tanto porque es su hijo, y que haría cualquier cosa por él. Luego Tolga, llama a Ivy que, para decirle que Ogulian está bien, y que está en su casa, y Ivy que les dice esto a Orhan y a Omer. Por la mañana siguiente, Ivy que llega a casa de Tolga, y ve a Ogulian, quien le dice que su papá debe estar feliz ahora que él no está en casa, pero Ivy que le dice que eso no es cierto. Aunque Ogulian le dice a Ivy que, que él sí está mejor viviendo lejos de esa chica, de la cual no recuerda ni su nombre, y también está mejor sin su padre, quien le dice todo el tiempo que es un inútil y bueno para nada. Elif le cuenta a Ayla, que su padre y Berk están montando una empresa, dedicada al rubro de la construcción, y que el ingenuo de Berk, le dio acceso de su cuenta bancaria a su padre, y le dijo que podría usar ese dinero, de la mejor manera que él crea conveniente. Ayla se exalta, y le dice a Elif, que no puede creer que Berk haya hecho tal cosa, y que ella está segura, que ese error de Berk le costará muy caro, y Elif le dice a Ayla, que tiene toda la razón, porque su padre no sabe nada del rubro de la construcción, y él solo engañó a su hermano, para apoderarse de su dinero. Ayla piensa en algo, pero por ahora solo le pide a Elif, que no le diga nada a Berk, y tampoco discuta con él, porque ella se encargará de eso. Omer llega junto a Yasmin a la escuela, y Sebal le pide a Omer hablar a solas, pero Yasmin le dice a Omer, que hablen delante de ella, porque también quiere escuchar lo que Sebal tiene que decir, entonces Sebal le pregunta a la chica, si está cómodo o si necesita algo, pero Yasmin le dice que no necesita nada de ella, y Omer le dice a Sebal, que no se preocupe, porque Yasmin está bien. Ogulian llega a la escuela, y Omer le dice a Ogulian, que deje esa actitud infantil, y que se sienten a hablar como hombres, pero Ogulian le dice con sarcasmo a Omer, que no quiere hablar nada con él, ya que un hombre listo e inteligente como él, no tiene nada que hablar con un tonto como Ogulian. Hay Vike habla con Yasmin, y le dice que reconoce que hizo muy mal, de aceptar el dinero de Sebal, a cambio de su silencio, y que eso la sigue avergonzando hasta el día de hoy, pero que no tuvo otra opción, aunque Yasmin le dice a Hay Vike, que lo que hizo fue negociar con la muerte de una persona, quien además era su padre. Hay Vike le dice a Yasmin, que esa nunca fue su intención, y que si aceptó el dinero fue por pura desesperación, ya que toda su familia, incluido su pequeño hermano, Omer y Emel también se iban a quedar en la calle, sin un techo y una cama para dormir, además que ellos tendrían que dejar la escuela, y Omer podría hasta echar a perder su futuro, porque se iba a haber obligado a dejar sus estudios. Yasmin le dice a Hay Vike, que es lo que quiere conseguir con todo lo que le dice, y Hay Vike le dice a la chica, que entiende que a ella nunca la perdonará, pero que no culpe a Tolga, ya que él tuvo la intención de hablar, pero ella lo presionó para que no lo haga, así que la única culpable de haberle ocultado ese video, es ella y no Tolga. Ogulyán sigue enojado y frustrado, e incluso toma muy mal, algunos comentarios y opiniones que Elif dio en el salón de clases, y cuando salen del salón de clases, Elif le pregunta a Ogulyán, si también está enojado con ella, y Ogulyán le dice que no, pero Elif le dice a Ogulyán, que si no le cuenta su problema, entonces no podrá entenderlo y ayudarlo. Luego llega a Yas, quien le pregunta a Ogulyán, por qué últimamente se enoja con todos, pero Ogulyán le dice a Yas que es lo que quiere, y a Yas le dice que se relaje, porque solo le hizo una pregunta, y está tratando de entenderlo y ayudarlo en algo, pero Ogulyán le dice, que no, necesita que nadie lo entienda, ni lo ayude. Omer también se acerca a ellos, pero Ogulyán solo sigue discutiendo con Omer, y Sarp le dice a Ogulyán, que ya se dio cuenta como es Omer, y que él siempre quiere ser el centro de atención, pero Susan le pide a Omer, que no escuche a Sarp, y le dice a Ogulyán que se calme, porque nadie le ha hecho nada malo, aunque Ogulyán le dice a Susan, que tome a su novio y se vaya con él. Sarp se acerca a Ogulyán, solo con el fin de llenarle la cabeza a Ogulyán, de comentarios negativos hacia Omer, y para tratar de poner a Ogulyán en contra de Omer, entonces Sarp le dice a Ogulyán, que le da gusto, que ya se haya dado cuenta, que su familia nunca lo ha respetado, mientras que a Omer siempre lo han admirado, como si fuese una máxima estrella, y Ogulyán le dice a Sarp, que los tipos, como ellos no le gustan a la gente, pero si los tipos como Omer, pero Sarp le dice a Ogulyán que eso no es cierto, ya que Omer no es de otro planeta, y ellos solo deben trabajar como Omer, para que las personas a su alrededor los aprecien y admiren como a Omer, y que eso no debe ser tan complicado, ya que si Omer lo puede hacer, ellos también. Sarp también le dice a Ogulyán, que en cuanto al atractivo físico, Omer no es tan guapo, y las personas no tan atractivas, pero con carisma, también tienen éxito en el mundo, y así Ogulyán continúa hablando con Sarp como nunca lo había hecho, y le cuenta todo el problema que tuvo en casa, culpando a Omer de robarse la atención de su padre, y Sarp le dice a Ogulyán, que deben empezar a demostrarle a los demás, que ellos también pueden ser buenos, chicos como Omer, y para eso tendrán que comenzar por obtener una excelente nota, en el próximo examen que tendrán.